Qué cobarde esta gente, Dios mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios mío, mi hermano, son ratas estos comunistas No se puede ver nada, ni quién está o no Mis hermanos, yo ni veo nada Saludos mis hermanos, un saludo Verdaderamente un saludo Jay, mi hermano, un saludo mis hermanos Un saludo, un saludo fuerte mis hermanos de todo corazón Si me quieren ayudar, porque el teléfono parece que tiene problemas Desgraciadamente ahora mismo ellos Ellos le pusieron la rumba aquí a esto, no se ve nada Quién están y nada, tuve que ir para atrás y chequear todo Así mismo Arbe mi hermano, voy a saludar primero aquí Porque voy a bajar mi energía Cualquier cosa negativa Mira, ayúdenme a compartir Porque yo no tengo nada aquí, ninguna información Pero así Y estoy tratando por rato a ver Porque no me dejaron, no me dejan conectar Algo hicieron ellos aquí Que no dejan conectarse Desgraciadamente la lucha de nosotros es así, es dura Contra, mira, contra la dictadura Contra la mafia de los castros Yo sé una cosa Que llevo más o menos media hora sentado aquí Y me voy a tomar mi tiempo porque lo voy a hacer así La lucha con esta gente Es frontal y es difícil Y hay que enfrentarlos a ellos, caballeros Cada cosa Lleva ese análisis Yo voy a arrancar ya porque yo verdaderamente Parte de la mitad de mi energía Yo la tengo encogida porque No puedes ver si quien está Ves, puedo leer ahora que está aquí el hermano Saludo Claro, saludo María, mi hermana aquí allá Porque yo vengo 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 con 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 algo que yo quiero Que analicemos Y entonces yo necesito poner mi mente a donde va aquí Porque no puedo empararme ahora de quien está O quien no está Quien no está viendo Quien está viendo Veneno, mi hermano, mira Saludos a todos ustedes Saludos de corazón Esta lucha hace falta llevarla Yo sé una cosa Mira, bendiciones Y tremendo trabajo de los clandestinos anoche Es lo que hace falta Que sigan prendiendo Cuba Y sé algo Nosotros tenemos que unir fuerza Y lograr hacer Lo que no se ha logrado Enfrentarla a la mafia de los castros Enfrentarla a la mafia de los castros Porque desde aquí Desde las redes Tú te puedes dar cuenta Cuántas cosas ellos quieren hacer Para manipular las cosas Y para no dar avance Al enemigo real Que lo quiera enfrentar a ellos Siempre buscan aliados Yo vengo con esto ahora Mira Mi hermanita Un saludo Yo quiero decir algo así Y voy a ir al punto Al punto real Ramoncito, mi hermano No sé ni quién está conectado Ahí estoy viendo los nombres de ustedes Porque traté de conectarme ahora Hace un rato Y no he podido No he podido Busqué ahí Puse algo público En no decidas Algo que hay ahí Que no estaba Pero A dónde vamos Que es una gran realidad Cuando las personas Aquí Aquí más que todo Tú ves que te llaman Y quieren Apagar El camino Como quieren apagar el fuego Mira Ellos quieren apagar el fuego En Cuba Los comunistas No les gusta la clandestinidad ¿Tú sabes por qué Ellos no quieren clandestinidad? Porque es una realidad La clandestinidad Es lo que los va a tumbar a ellos Yo le quiero dejar saber Aquí a ustedes Mis hermanos Que verdaderamente Con la dictadura De los castros No existe esto Mira Esto que yo voy a explicar ahora Ningún documento Que usted Vaya a querer utilizar Ningún camino Que sea diplomático O ningún camino Que sea Político Yo sé una cosa Va a funcionar Con los castros Ni con las mafias De ellos Porque hay una razón En esto Que es una realidad La economía Los beneficios económicos Y lo que ellos ponen En la mesa Eso tumba Todo lo que tenga que ver Con libertad Con oportunidad Para un cambio Esa es la mafia De la Habana Yo les voy a enseñar Largo ahora aquí Y les voy a A responder con esto A estas personas Que te dicen Que todo está muy bien Que tú quieres Avanzar Que estamos avanzando Fuertísimo Pero Y a mis hermanos En Cuba Más que todo Para que Abran la mente Y vean una realidad Número uno Mira Número uno El camino Que hay que seguir Continuando Que es Esa es La respuesta Para una dictadura Es el trabajo Clandestino Seguir quemándole Rancho Seguir haciendo Todas las acciones Todas las acciones Que uno pueda ir haciendo Y llamando A la unión Llamando a la unión Desde Cuba Mira mis hermanos Llamando a la unión Desde Cuba Fíjese lo que yo le digo Hasta el exilio La energía ahora mismo Está turbia aquí Tú puedes sentir Desde lo que hay creado Aquí en Miami Ahora mismo Que no voy a tocar nombre Pero sabemos Toda esa energía De que si no Que si sí Que es un entretenimiento Y a la vez Es descrédito Todo el que pueda Levantar la voz En contra de la dictadura Apoyar Y ayudar A que esto sea una realidad Nosotros no podemos Tirarle a eso Nosotros no podemos Ni siquiera Ni fajando Entre nosotros Porque eso Verdaderamente Es el gozo máximo Y es lo que La dictadura De los castros La mafia De los castros Planea Y lo que ellos Esperan que suceda Porque yo les digo eso Porque ahora yo He estado analizando Esto y yo Coño Porque la gente anda Que estamos avanzando Ahora como el teléfono Mira el teléfono mío Ahora mismo Me da la prueba De que esto está chocando Yo les digo Compártanos que puedan Mis hermanos Hoy es una directa rara Ustedes la hacen Buena Y el mensaje Lo pueden lograr ustedes Porque ya les digo Más de media hora Y ellos saben algo Me lo apagaron Me lo prendieron ahora Yo no sé mucho De la tecnología Sé que he tratado Dos veces de conectarme Y estaba en blanco Y yo digo Bueno voy a estar en blanco Si mira ahí está Bueno tuve que ir A un lado aquí Que yo ni sé Por allá adentro Que dice que público Que ellos han estado Trasteando algo que dice Que no voy a tomar Tiempo con eso Ya llevaré el teléfono Ahí abajo Y un amigo Lo mirará Que sabe Este tipo de tecnología Pero media hora Te van matando La energía Un juego Apague ahí Público Público Para donde vamos Nada más para arrancar Fíjate bien Mira Te voy a tomar mi tiempo Si pueden compartirlo Sería bueno Mis hermanos Yo quisiera meterle Esta gente Y algo Mira yo me siento Ahora mismo Tú quieres saber Con ganas La impotencia Si hay algo Que es verdaderamente Peligroso Y es malo Para los seres humanos Es la impotencia Es cuando tú ves La injusticia Y las cosas Y tú tratas De enfrentar eso Pero desgraciadamente La impotencia No te deja ver La impotencia Y tú dices Wow Y vuelves Pero Dios está con uno Y oye coño No hay que tratarlo Boom Con paciencia Johnny Mi hermano Déjame explicar algo aquí Por favor Con paciencia Vas Y hasta que pude llegar ahí Ahora Y ahora mismo Yo le doy gracias A ustedes Mis hermanos Johnny Bendiciones Mi salud Porque Es importante Yo quisiera ahora mismo Poder Darle frente En estos de Cuba Por eso es que yo digo Desde Cuba Y lograr nosotros Dar un avance Frontal con la dictadura Y este problema se acaba Pero ahora yo lo voy a decir Y le voy a A poner este ejemplo De una gran realidad A estos Patriotas Y cubanos Que te dicen No, no Tú querrás eso Pero eso aquí no se puede Y eso no Y eso no Y eso es ilegal Y esto va contra aquellos Y eso es una locura Y los otros que hablan Que Pero fíjate Mis hermanos Mira Yo les quiero mostrar Una gran realidad De la hipocresía Y de por qué Cuando El momento llega Que es este momento Porque es demasiado Sufrimiento Es un análisis Ponte que nosotros Hayamos hecho un análisis Por años Y hemos tratado De tomar decisiones Hoy sabemos Que son una mafia Asesina Desde hace rato Pero ponte El once Que no hay manera De convivir con ellos Que son malos Crueles Y que hay que Derribar Esa dictadura Y eso es lo que Se ha estado avanzando Con muchísimos patriotas Desde Cuba Hasta el exilio Ahora más que nunca En empuje A poder llevar A la dictadura A la liberación De esa asquerosa dictadura Nosotros llevamos El 19 Mis hermanos Bendiciones A los que saben Con esta idea Y con este proyecto Desde trabajos Clandestinos De lo que creamos Nosotros Como una organización Que sabemos La nueva nación Cubana en alma Es un camino Que obviamente Llevando a confrontar A un conflicto Con la dictadura Eso Va a ser final Para ellos Porque el pueblo Que no tiene alma Que no ha podido unirse Obviamente Cuando vea La situación Va a estar Del lado de nosotros Del lado del pueblo Entonces ¿Qué sucede con esto? No conviene Este camino Y han ido Trabajándolo Atacan por aquí Atacan por allá Y atacan Lo principal Que a ellos No les conviene Que es la mente Ellos no trabajan A nosotros Nos han trabajado Y nos trabajan Por la mente La psicología Humana La psique ¿Por qué razón te digo? Porque tú quieres Algo más hipócrita Y algo más realista Que esto Mira Yo te voy a Les voy a mostrar Algo que es una realidad Para que después Ustedes mismos sepan Y se den cuenta Que nosotros Lo que tenemos que hacer Es seguir uniendo fuerzas Y el camino Está trazado Mira Esto es un Una licencia Mira Del Departamento De Tesoro De los Estados Unidos Del 2006 Fíjate Para ser específico Septiembre 12 Del 2006 A mi nombre Mira la licencia Aquí No nos engañemos Mira Mira El Departamento De Estado De los Estados Unidos Mira Ahí está Ahí está el cuño ¿Verdad? Pero fíjate Ya sabes Donde voy ¿Qué pasa? Ellos querían Que tú fueras A viajar A Cuba Ellos sí Podían hacer Todo este tipo De legalidades Claramente Esto nadie Lo criticaba Y tenías Que llevarle 22 libras Que la procedencia De lo que existía En ese paquete Usted no lo sabe Por ejemplo Yo cuando fui Que quería ver Al Mario Que pude ir Cinco días En el 2006 ¿Verdad? El único camino Que yo tenía Para poder ir a Cuba El que había En ese momento Para poder ir a Cuba De ellos Que habían planeado Utilizando Esta licencia Que es una licencia De gobierno De los Estados Unidos Que te la da Ahí está ¿Viste? Que ellos te ponían Aquí todas sus explicaciones Su itinerario De a dónde ibas a ir A dónde no Mira cuántas cosas Están entrando aquí arriba De eso De cosas que lejos De aflojan la directa De hack De hack Pero bueno No me voy a desenfocar Con eso Porque desgraciadamente Ellos me tienen hoy a mí ¿Viste? Que de una cosa A la otra Que no es manera Pero vamos a enfocar La realidad Que es esta Mira Confabulado Utilizando Este por ejemplo Cuba Va a Cuba La oficina Donde yo cogí Para ir a Cuba Tienes que comprar esto Y pagarlo también Y tienes que llevar El paquete Que yo te hablo 22 libras más Esta fue Se llama Enreirla Yo fui enreirla A esta iglesia La sal de la tierra Fíjate La sal de la tierra Eso es una de las cosas Más impresionantes Que yo he visto Cuando yo fui a Cuba Después de 12, 13 años 14 años Que era obligado Y mandatorio Tuve que ir mandatorio No tenía opción De ningún tipo Lo primero que yo tenía que hacer Bajándome en ese aeropuerto Era ir a este lugar Porque ya estaban llamando Aquí está el número Que yo no miento Cualquier comunicación Cualquier cosa Aquí está el número Tenías que llamarlo Y mira la firma El pastor y todo Porque yo no quiero Indagar mucho en esto Porque esto es asqueroso Esto es una cosa Esta es la vergüenza De la realidad Pero es importante Restregárselo en la cara A los que hablan Hipócritamente Y usan doble moral Que es lo que han usado Ellos siempre Ahora Ellos El gobierno de Cuba Usar esta fraude Hacer esto ¿Verdad? A esta iglesia Cuando yo fui Que yo me quedé loco Porque yo no puedo El faraón en persona Aquella o la cuadra Cuando tú doblas Pasas el arcovil Y ahí cuando bajas La lomita Doblas ahí Yo sentía un frío Cuando yo vi aquello Porque no podía creerlo Que yo era todo Rejado Y tú nunca puedes ver Ni lo que va en el paquete Ese 22 libras Porque esto es lo que Estamos hablando Tú jamás puedes ver aquello El tipo te dice Coge esto es lo que tú llevas Dame mi dinero Pága esta paga Tienes café Porque yo soy un idiota Yo hablo claro Yo no tengo Van Y yo loco Por ver a mi madre Bueno La única vez que la vi Hasta hoy 26, 28 años aquí Una vez Hasta hoy Murió ya Hace dos años Mi madre Que Dios me la tenga En la gloria Así Pero a donde vamos Que es donde yo analizo Estas cosas Y mira Esto si es posible Aquí en Miami Ellos coger Por eso yo digo Ellos coger Estafar al gobierno De los Estados Unidos Estafarlo Manipular El departamento de estado Que está ahí claramente Mira Si tenemos que verlo Ahí está todo Corston Todo el departamento de estado Todo La licencia que ahí está Licencia para viajar Ahí lo puedes ver claramente La licencia Para viajar Que ellos te dan El itinerario Que ellos te dan Porque ellos planean todo Ellos son la verdadera mafia Viste Ellos al final Te planean todo Las rutas Donde tú quieres Que tu única ruta Es una realidad Obligatoriamente La única ruta Y esto es con el gobierno Fíjate Que yo Yo recuerdo Cuando veía a mi casa Allí a Juanelo Y verle ahí Parado La seguridad Estaba en un lado verde Y ellos adentro Mirarme Como cuando vas a llevar El paquete En lo que llevo ahí Así que ahí tuve que Cogerle Oye no que hay que ir a Rey Ya me estaban llamando No que tienes que ir A la iglesia Imagínate tú Que tipo de iglesia es esta Y mira como se llama La sal de la tierra Y te digo una cosa Mi hermano Cuando yo entré En silencio Aquellos todos cerrados Los cuartos Tenían dos cuartos Llenos Completamente Llenos De estos paquetes Me acuerdo que miro así Para un cuarto Hay dos o tres gentes Desde que yo llegué Que entré por ahí Que ellos vieron ya Que era alguien del extranjero Que eran sus cosas Muévete Dos o tres para allá Los ayudantes Que tenían ellos Porque los que El hombre estaba casi El pastor Yo no sé Porque yo sentí Tantas cosas raras Dentro de mí Que ni La mujer Una mujer Aquello vestida Parecía aquí Tenía un cuarto al lado Uno de los cuartos Llenos de ropa Aquello no cabía La cantidad de ropa Que tenía Y de estos paquetes No cabía Lo juro por Dios Era lo que dijo Yo dije Pero como es posible Esto que Peor Es como Lo mismo que Hablamos El faraón verdadero Que tipo de religión O de Una mafia Combinada con ellos Una mafia Manipulando las cosas Y viviendo El sufrimiento Y el sentimiento De los cubanos Si quieres ir a Cuba Me llevas un paquete De esto No puedes ni ver La procedencia De lo que tiene adentro Te estamos Vigilando Y esto es lo que hay Y son cinco días Lo que pude ir a Cuba Me fui un jueves Regresé un martes Aunque sea ver a mi mamá Un ratito Mira lo que te digo Mis hermanos Pero a lo que yo me baso En este momento ahora Que Cuba muere Que es algo Que es Por dignidad Y por principio De cubano Tú tienes que Es una guerra necesaria Pero cuánto tiempo Llevamos Desde el 19 Hablando de Ahora la gente Habla de fuego Bendiciones Y hay que seguir haciéndolo Pero mira el paso Que vamos nosotros Y entonces tú dices Ven acá Que puede ser Aquí Malo O que puede ser Por eso yo tengo fe En este país Y sé que hay que seguir avanzando Porque la justicia Está de nuestro lado Porque los verdaderos mafiosos Y los verdaderos delincuentes Es el gobierno de los Castro Es la mafia de ellos Que han utilizado Todo tipo de recursos Desde hace muchísimos años Para ellos Beneficiarse A su antojo Y usar todo Lo que ellos pueden Y tienen a su alrededor Como la iglesia Porque tú me dices Mira aquí está claramente Ministerio Aquí está Ministerio evangélico Lazar de la tierra Del municipio Ahí de Regla Así se llama Aquí está todo Utilizan esta iglesia Tú dices Bueno como Paquetes Y este es el único camino Pero fíjate Va contra Tú crees que esto Va a ser algo legal Pero ahora tú Hablas ahora Que es lo que estamos haciendo De unir la fuerza De ayudar Desde Cuba A unificar las personas Que hacen falta Y de que es necesario Porque es necesario Unirnos aquí Y conseguir El camino Que ya está ahí Porque cada día Esto me da más prueba Porque digo Bueno ¿Cómo conseguí esto ahora? Está aquí Me ilumina mi mente Dios mío Mi hermano Esto es lo que verdaderamente Uno está peleando La hipocresía Y Lo que ellos utilizan En Pararle la mente Al cubano A que se una Y a que vea Un camino de justicia Verdadero Caballero Mira como yo lo estoy hablando hoy Porque Yo me siento ahora mismo De que arranqué esto Que esto es una lucha Donde de verdad Donde de verdad Hay que ponerle el corazón A cien Y hay que tener confianza Y hay que tener fe En que esto es una justicia Grave ya Que el pueblo Ocudo va a seguir muriendo Que la gente va a seguir En la cárcel Que si nosotros Aflojamos el paso No hay manera Por eso yo Amén y aleluya Con los clandestinos No hay manera Si nosotros Aflojamos este paso De lucha Si nosotros no seguimos Empujando esto De verdad Con fuerza Con corazón Y con ansia De que hay que liberar A la patria Nosotros Mira Yo lo digo así De todo corazón Lejos de toda la gente Que va a perder la energía Que va a seguir Y esto no es que va a perderla Esto es que ellos Te hacen perder la energía Porque por ejemplo Conmigo Mismo ahora Si yo me voy a detener Ahora Porque me han tenido Media hora tratando Que yo no sé bien Cómo poder conectarme Para hacer una directa Y van quitándote De la mente Tu energía Tu fuerza De tu mensaje Que tú quieres llevar De realidad De lo que está sucediendo De lo que De lo que ellos Utilizaron aquí Como una gran hipocresía Como ellos Utilizaron algo Que verdaderamente Era ilegal Fue ilegal Pero Era ilegal Pero como era conveniencia De los cubanos Y como es conveniencia De los cubanos Eso está bien ¿Ven? Mostrarle una licencia Coger una licencia Al gobierno De los Estados Unidos De departamento De departamento de tesoro Poner ellos Confabularse ellos Con la iglesia En Cuba Poner a ser Chávez De Dios Como ellos Hicieron su arreglo Allí Y ponerla A enviar gente A Cuba Llevando un paquete De procedencia Que tú no sabes Porque eso lo saben Por eso yo no confío En ninguna de las agencias Estas Porque todas Trabajan para los gobiernos Todas 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 Estas agencias Trabajan para la mafia Castrista Viste Te dicen Coge Y es obligado Porque eso es lo que Tú tienes para viajar Esto Más el pasaje Que te cueste el ojo La cara Más el sello Ese que tuve que ir Allá Que no miento Míralo aquí El sello Ese que tú vas A ir Ahí Para que te pongan Ahí Vaya Que tienes que ir Es todo eso Para si tú quieres Ver tu familia Por eso Ves Cuando tú No, no Hay que Hay que Polvorizarlo ¿Cómo tú vas A vivir así? ¿Cómo tú vas A vivir Dentro de este sufrimiento? Y dentro de esta agonía Yo una vez pude Y una mafia Controlando tu vida Tu destino Tus viajes Todo Todo Controlando Todas las personas Alrededor tuyo Y aún así Tú me dices En el 20 21 Desde el 20 19 20 21 Y todavía Tú sigues viendo Personas como las que están Por aquí Y en todos Alrededores Personas que te entran A tu teléfono Que yo le digo Ahora mismo aquí Ustedes son unos puercos Pueden hackear el teléfono Mira Esto es lo que a mí me da Yo le digo una cosa Como hermanos míos Como mis hermanos Ustedes quieren saber Una realidad Tú sabes Qué es lo que me da fuerza A mí Para seguir luchando En esta lucha La fuerza Esta contra Que yo tengo Esta Esta fuerza Diabólica Donde ya tú Donde yo no tengo miedo Nunca he tenido miedo Mira lo que yo te digo Yo estoy dispuesto A todo Hasta A molarme con ello Mira lo que Y por eso yo entiendo Gente esa de por allá Porque tú la vas entendiendo Porque cuando tú no encuentras La razón De cómo defenderte Te cae la frustración Te cae La desesperación Que es lo que Ataca a la persona Que dice No como quiera Vamos a meterle Ya que ya lo que quiero Es salir de esto Ese es el trabajo De ellos Llevarte al punto De la desesperación Utilizar todos sus recursos Sus fuerzas Y sus influencias A nivel mundial Para mantenernos a nosotros Rodeados De enemigos Y de rodillas Donde tú no puedes respirar Donde la madre Alguien Mira ¿Por qué hay este conflicto En Miami ahora mismo? Entre No lo puedes Me preguntar No me envuelvan a mí Mira lo que yo digo Ni me pregunten A lo que están preguntando Yo no tengo banda Con nadie Bendición a todos Los hermanos cubanos Y abajo La dictadura De los castros Y fuego Con la mafia De los castros Y fuego Con todo Que se ponga a su lado Y sea traidor Porque no sabemos Ni quién es traidor Ni quién no lo es Desgraciadamente Es un punto De frustración Tan grande Que tú no logras Condinar Quién es quién Tú no logras ver Quién es el enemigo En el caso mismo mío Que yo estoy aquí Que sé la verdad Que es lo que yo quiero Y los que saben Saben que voy a muerte En esto ya Que estoy jodido Es una realidad Me limitan Las redes Ya ellos te analizan Este loco No sabe mucho De tecnología No se envuelve en eso Ni tiene la capacidad Así que Ve Te mandan amigos Con Patria y vida Con que tomo Y ese es el mismo Que me entró Ese es un hacker Hijo de puta Que trabaja con ellos Que ya es el que está aquí Bloqueando Que ya ahora mismo Él no hace más nada Porque él sabe Que yo voy a seguir Aquí por horas Y si no cojo otro teléfono Porque yo soy persistente Para la lucha Que es lo que hace falta Esto es una lucha Que donde hemos llegado Y Es así Jalando Y es duro Son hierro Pero sé algo Es necesario Es importante Y es De verdad De corazón Es Una cosa Que si nosotros No lo hacemos Si nosotros No peleamos Por la libertad De la patria Nos vamos En esta existencia Mis hermanos Yo se lo digo Con toda tranquilidad Ellos van a asesinar A mitad De los que están presos La otra La van a poner A desmoralizar A como estamos hablando De desgrabarlo Desgrabarlo Violándolos Eso es una realidad No nos engañemos Esto es una realidad Mira ¿Tú crees que esto No es una realidad? Hacer un fraude Al gobierno De Estados Unidos Cuando el gobierno De Estados Unidos Te prohíbe Viajar a la Cuba Y tú coges Mafiosamente Preparas A los perros Aquí en todas Estas oficinas Que aquí está la realidad Le haces una licencia A una persona Que no es ni religiosa Ni le interesa En ese momento Más todavía Dios está conmigo Por eso me da la fuerza Hoy Y utilizas Todos los medios De ellos Y me vas a decir Que ellos respetan Mira Tú me vas a decir Que aquí está la prueba Que la mafia de Miami Que la mafia De Miami De Cuba La mafia De los dictadores De los castros Respetan Leyes O respetan Gobierno Tú me vas Todo el que te hable Mira Mis hermanos Más claro que nunca Les digo Todo el que hable Tú sabes por qué Mis hermanos Están en Cuba Sufriendo ahora mismo ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué María Se para a hacer ahí Una directa con Jesús Con el hijo Todo jodido Y a nadie le importa Y él da lo que ella dice Porque se siente así Porque se desespera Porque no hay ayuda ¿Ves? Y hay muchas más cosas Que si yo me siento aquí A analizarlas Y a ponerlas En claro En claro Es triste Y es vergonzoso Solo muestro Una realidad de esto A los hipócritas Que me imagino Que mañana No me van a decirlo Ahorita No, eso no se puede A los que han estado aquí Que te hablan Te hablan por media hora Y te van dando la vuelta Y después te hacen Y tú Tú ya Ya lo estoy esperando Cuando él viene Con Cuando él viene Con que esto no se puede O que esto va a ser peligroso O que La policía O que esta gente Me van a Que ellos saben Aquí ya están viendo ya Que ellos están viendo Que posiblemente Hace falta hacer algo más todavía Porque De verdad Te digo Esa mafia Está fuera de control Es una cosa Que tú no te imaginas Ni tú no estás Yo miro este panorama Y yo no sé Ni por dónde están viniendo Las estrategias de ellos Porque llegas al punto ya Que te confunde Y tú dices Bueno, ¿quién aquí ahora? Fulanito Es el que trabaja Para la seguridad No, no es fulanito El otro Menganito es el que trabaja Para la seguridad El otro El otro trabaja Tú dices Bueno ¿Dónde estamos entonces? Todo el mundo trabaja Para la seguridad Eso es lo que crean ellos La división De eso Es importante Yo por eso Bendiciones para los clandestinos El único idioma Que ellos entienden Y que ellos van a entender Y que entienden Es plomo por la boca Y candela con todo Al IJPU Mira, al malo A la persona malvada Mala Al gobierno A una mafia A lo que sea Si tú lo dejas hablar Estás muerto Si tú le das una oportunidad De que ellos te convenzan con algo Estás muerto Si tú confías Que no va a pasar nada Estás muerto Con ellos Estás muerto Por todos lados Porque son malos Porque eso Es lo que ellos tienen que hacer Para seguir sosteniendo Su nivel de vida Y seguir manteniendo Su maquinaria mafiosa Que se expande Mundialmente Es una cosa Es una cosa que coge Toda Latinoamérica Completa Y parte del mundo Es una gran realidad No se puede dejar engañar uno Una realidad Que existe Y que vivimos Y es el sufrimiento El que está en Cuba ahora Los hermanos viviendo Tú quieres saber Por qué los hermanos en Cuba Están viviendo Yo les voy a dar cámara Ahora a mis hermanos Mantengan ahí un segundo Para terminar Con este sentimiento Que yo tengo De verdad Que es necesario Porque esto es lo que Me lleva a mí Hacer lo que sea Porque sea Lo que estoy enfrentando Porque no estoy enfrentando Una mafia en Cuba O un ejército Que está completamente indeciso Que no está con ellos Que solamente Está comprometido también Pero cuando tú vas a ver Este Cuando tú vas a ver Este Mira Tú tienes la carátula Tú tienes el libro Tú ves la carátula Y tú piensa Que estás viendo Lo que estás viendo Cuando tú abres ese libro Y tú empiezas a leer La realidad Cuando tú empiezas a ver La situación del cubano Realmente Donde ellos nos tienen A nosotros En posición Y donde ellos Nos han acomodado En conveniencia de ellos Te entristece Porque tú dices Bueno De aquí mismo Cada vez que quieres Darles paso Te salen cuatro más Que trabajan con ellos Que cogen beneficio Económico Porque no quieren Porque ellos saben Quién trabaja Quién no trabaja Aquí está el tipo Que echaba para adelante Que va a trabajar Que se monta un camión Un tipo que es emprendedor Y está el tipo Y está el tipo De esquina De barrio El tipo que ha vivido Con ellos igual Y está aquí ahora Porque vino en una lancha Porque vino en un invento De los que metieron Porque vendieron Y ellos saben Que ese es bueno De conveniencia para ellos Porque es un tipo Que la moral de él Está en el piso No le interesa la moral Lo que ha vivido Lo que ha vivido Triple moral Lo que ha vivido En esa mentira Y es el cubano Del día de hoy Ese hombre Usted le da 12 mil dólares Que era el que estaba Dando los tiquis allí En Cuba Chamacones 29, 30 Mira que no tienen Concepto de patriotismo No piensan En todos los que murieron En la brigada No piensan En todo el que ha sufrido Por prisión Y por cárcel No piensan En todo el sufrimiento Que tiene Cuba No, ellos no ven Nada de eso A ellos no les interesa Que Cuba está muriendo Que los niños No tienen medicina Tú no los ves aquí Que tú no los ves aquí mismo Que estamos hablando La pura verdad La realidad Y te salen aquí A confrontarte Y vinieron ayer Lo anterior como amigos Tú le ves el perfil Y tú crees Que son tus amigos Y ahora están aquí Que tratan Por eso yo no leo Que tratan De desencantarte Y que tratan De pelear contra la razón Y contra la justicia De verdad Ustedes son los que Tienen que decirle Me cago Punto Pero después Es lo que yo digo Ni conviene enfrentar A esta gente Mira por qué Porque tú Tú los confrontas Aquí a ellos Y ellos Lo que buscan En este tipo De perfiles Es esto Para después Reportar A todos los hermanos Buenos que hay aquí Que piensan Que yo Ve que Fíjate Que yo he analizado esto Obviamente En la mente Está claro Que yo no voy a reportar A nadie Que para mí Es una cosa Que es lo correcto Es el sentir Que nosotros No vamos a hacer eso Pero está el enemigo Así es como ellos Trabajan Que vienen Para reportar La mínima palabrita Que vean Porque así sacan Patriotas Y sacan Hermanos Que están Dando el support Que están Con esta lucha Ayudando Que esto Que esto Siga Para adelante Y que hacen 30 días Oye 30 días En las redes Yo te digo algo Porque lo hizo El asqueroso Del verde Me lo hizo Me provocó Y cuando Así Él lo sabe Y pam Me mató 30 días Le dije Porque estaba Cogiendo fuerza La vez De esa vez Y aquí es donde vamos Y entonces Mi hermana Bendiciones Que escondió Con quien hablo En el corazón Por tanta maldad Y yo le pido Que abra el camino Que hace falta Para poderle meter A esa gente Un cañón Olvídate de un tiro Meterle una cosa Así con la boca Para adentro Y mira Acabar con ellos Lo juro Por los restos De la madre mía Yo con esta gente Voy a muerte Pero sé algo Controla Tu sentir Y Mantente enfocado Porque estás Podrido Lleno Lleno De asquerosos Enemigos Lleno De chivatones Lleno De doble morales De ratas Que te vienen Hasta de amigos Y tú dices Dios mío Durísima esta lucha Bendiciones Para los clandestinos La gente dirá Sí Candela Con todo Por favor Le pido Tú quieres ver La libertad de Cuba A todos mis hermanos en Cuba Quieren ver la libertad Les digo una cosa La libertad está cubierta De doble moral De doble hipocresía Traidores Y personas que viven con ellos Y conviven Y te dicen que son tus amigos Y te tienen envuelto 63 años Imposible casi liberar No hay un solo camino Que existe Que es este Gasolina Aceite quemado Petróleo Fósforo Fosforera Quema todo lo que encuentra En el camino Que es nuestro único camino Prendelo hasta ellos Personas Y coge esto Por favor La gorda cochina Del guerrero Coge esto Sí Incitación al odio Y a Tu madre Todas esas cosas A quemar a tu madre También Y todos los comunistas En la misma hoguera Juntarlo Gasolina Y prender los huevos A ver como chillan Como ratas Mira Coge este pedazo Y ponlo en tu mierda Y sigue Que ya te digo ya Ya yo tengo En mi corazón Tengo una fe Grandísima con Dios Y sé una cosa Los que están aquí sentados Que si son de verdad Los de verdad Saben una cosa Yo soy un hombre noble Justo Y quiero Con mis hermanos Y con mi gente cubana Llevar la libertad A Cuba Poder lograr esto Todos los años Que llevo aquí Nunca he cometido nada He ido en contra Este gobierno Saben que tengo aquí Todos mis hijos Que amo esta patria Y muero por ella Al igual que por Cuba Por el agradecimiento Que tengo por América Doy mi vida igual Me mato a donde sea Por los Estados Unidos Y no admito Ni acepto Ningún tipo de traición Hacia los Estados Unidos Ahora Desgraciadamente Como el Carlos Como el Lazo Y toda esa gente Que se infiltran aquí Desde Miami Y vilan esto Y confunden a las personas Y mueven las políticas A su manera Desgraciadamente La política es asquerosa Por eso yo no me envuelvo Con ese tipo de cosas Pero cuando tú pones El sentimiento nuestro Y ves la verdad De todas estas cosas Lo único que te viene Es ira Dolor Y desesperación Porque tú dices Bueno como voy a lograrla Meterle Lo que ellos llevan ahí Volarlos en pedazos Porque hace falta Contra todas estas cosas Que hay Contra el tipo Que tú tienes Un hermano contigo Que me está pasando Y pasa Y al otro día Lo veo Y ya es otra persona Y ya tienes que decirle Como un señor Mi hermano Quien te manipuló la mente Quien te dijo Que ibas a ir preso Dime a ver Te pregunto Hasta aquí ahora Mira expande esto Quien te dijo Que vas a ir preso Mi hermano Te dijeron Que vas a perder tus hijos Que vas a ir preso A la cárcel Por algo que no vale la pena O sea la patria No vale la pena La patria Que se queden ahí Los niños María con el niño Todos los hermanos Todos esos sufrimientos Todos los abusos Que hacen ellos Todos los hermanos Que están presos Por levantar la boca La hermana Lizandra Que tiene cuatro hijos Góngora Verdad Con los hijos de ella Que tiene Que le dieron 14 años Por sola Hablar de un cambio El otro Bando comida Todos estos presos Que hay Los hermanos De San Isidro Todos Todos los muchachos Jóvenes 14 15 años Todo esto Esto no vale nada Yo solo te pregunto Para saber En que punto tu estas Esto no es válido Esto tenemos que dejarlo así Que Yo te pregunto Si hay que dejarlo así Sentado aquí en la silla Que el sufrimiento Ahobe Cuba Y que la muerte Se lleve a todos Nuestros hermanos Y que se lleve Toda Cuba Por ahí para allá Eso está bien con ustedes Y ustedes siguen viviendo aquí Los que se puedan escapar Ahora el que no tenga dinero En Cuba El que no tenga Que son 9, 10 o 12 En un cuartico No se puede vender Entonces toda esa gente Que va a pasar Ese que muera en Cuba Ese no se puede ayudar ¿Verdad? Todos los que viven Caballero Es un nivel tan grande Es un dolor que te da Cuando tu ves estas cosas Y eso es importante Porque Mira Retomo Retomo mi energía Con bendiciones de Dios Que se lo doy Y espero Que el mensaje Que hace falta No es que Que No es un mensaje De un mensaje Es un mensaje De cubano Necesitamos unificación Para confrontar A esta dictadura Mafiosa Ella de puta Necesitamos Darle golpes Contundentes Desde Cuba Bendiciones Para mis hermanos Clandestinos Mira lo que te digo Cada vez que me viene A mi mente Bendiciones Por favor Quememos Cuba entera Nos hace falta Y si podemos Quemar el buro político Y quemar Meterle la raspadura Por ahí para allá Y arrancar todo eso Porque hasta Martí Está jodido ahí Hay que hacer un nuevo Martí Todo eso Por ahí para allá Acabar con ellos Que todo eso Está lleno de diabolismo Ahí está El mismísimo diablo Vive en Cuba Caballeros Cuba lo que lleva Es candela Es candela De punta a cabo Es candela 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 Es candela Con todo Después nosotros Nosotros construiremos Una nación cubana Nueva Con energía Pura Y de cero De la ceniza Que es donde Tiene que levantarse Cuba Porque está llena Llena de maldad Llena De odio De maldad Y de viveza De personas que viven De otras Y no les interesa Que mueran Eso es lo más triste Y doloroso Que tiene nuestra lucha En este momento Y llena de traidores Eso es una gran realidad Por eso yo le pongo Como ejemplo Esta licencia Porque yo pongo Esta licencia Porque esta es la cara Verdadera De la hipocresía Y la cara De la doble moral Esto si pueden hacer Ellos en Miami El que me critica Si puede escoger El gobierno de los Estados Unidos Y hacerle fraude ¿Verdad? Y decirle que yo soy De la iglesia Y que voy a la iglesia Y arriba de eso Me das un paquete Para llevar para allá Y esas hijeputadas Si se pueden hacer aquí ¿Verdad? Porque eso va en conveniencia Del gobierno de Cuba El tramposo gobierno Que hace esto Y te recibe ahí Y te dice Que pasa aquí allá Y lleva el paquete Pero no puedes decir Que si podemos ir Por ahí para allá Y tenemos que Levantar nuestra Nuestra fuerza Y nuestros hermanos Nuestros ejércitos Y pelear en contra de ellos Y levantar nuestra fuerza Mi hermano Yo no tengo límite En esta lucha Yo le digo Sinceramente De todo corazón Que cada día Mire, cuando yo me Cada día Yo sé una cosa Yo En el punto donde yo estoy Yo prefiero morir Que detenerme en esta lucha Yo prefiero morir Que doblegarme A esos perros Yo nunca me voy a doblegar A esos perros Y nunca Voy a seguir El camino que vaya En la corriente Con ellos Todo el tiempo Todo el tiempo Va a ser En contra De la dictadura Y como acabar con ellos Pero sabes que Nosotros Pudiéramos acabar con ellos En meses En dos meses O tres meses Entonces lo que hace falta Correr para el lado A los traidores A los que viven De estas cosas Y a los que verdaderamente No les interesa Por la influencia Que ellos han llenado Esto Y cubanos dignos Unificarnos Organizarnos Como estamos Ayudar a seguir Organizando las cosas Ayudar A trabajar El clandestinaje Más fuerte Que nunca en Cuba Y ponernos A compilar En todo esto Por la libertad De la patria Mira como me tumban Mira ahora viene El número Mira ahora viene El número Ahí arriba Ahora vi que hay 60 Mira tú A donde estaría Esta directa metida Oye que locura A donde estaría Que ahora esto va a ser Y ahora salen números Y todo Mi hermano Y así viven Te tienen una gente Para ponértela aquí En mi teléfono Te tienen una persona Para ponerte de Cuba En lo que haya que ponerlo Te tienen una patrulla Para poner Caballero Y entonces Como tú ves todo esto Dime algo Como vas a vivir Con la impotencia Te tienen un payaso Para reírse Viste Y es así Y es una cosa Tras otra Y otra Es para criticarte Y otra Es así Y tú dices No te llenan todo Te llenan todo Por todos lados Y es lo único Tú sabes lo único Que ellos entienden El cobarde entiende una cosa Estos traicioneros Entienden una cosa Yo se lo digo De todo corazón Compártela directa Mi hermano Que mira Yo quisiera Que la gente se unifique Aunque sea en la China Que venga otro cubano Para acá El otro que está En otro lado Que se pegue a hacer Y que le ponga ojo A esto Porque esto Ahora mismo Que yo le estoy diciendo Esto es para la gente El este Mi hermano Bendiciones Nosotros tenemos Que seguir más fuerte Que nunca Yo le voy a dar Le voy a dar cámara A mis hermanos Ahora Para yo matar la energía Viste Porque yo Yo necesito eso Y mira Quien está aquí Mira mi hermano Mira Mira De tres que hay aquí Yo quiero A ver Porque todo lo que hay aquí Yo quiero decir Una cosa Luis Luis Mi hermano Bendiciones Un día de reflexión Hoy con Dios Por delante Vamos a ver algo aquí Que yo quiero ver A ver Mi hermano Mi hermano Yo le pido De corazón De verdad Que nosotros Nosotros tenemos Tenemos que Tenemos que Por nosotros mismos Por moral Y por la lucha De Cuba Nosotros no podemos Parar esta lucha Caballero No podemos De corazón De verdad Darles gusto A todos los traidores Esto Esto es una cosa Ya personal Ya De los cubanos Bendiciones Mi hermana Mira De los cubanos Es una cosa De Mira no Entra Muerte Como así Mi hermano Muerte Al comunismo Mi hermano Mi hermano De Nicaragua Es así Mi hermano Igual que te digo Mi hermano Mira yo lo conozco Este hermano Mío Nicaragüense Vivía aquí En Miami Hemos hablado Es lo mismo Es la agonía De Nicaragua Igual La misma fórmula La agonía Del comunismo Y es Aquella Aquella impotencia Porque es tan grande Ese enemigo Que uno no puede Contraer Y uno quiere Pelear contra él Pero ellos Te van cerrando Las puertas Por eso Te digo De que manera Nosotros vamos A lograr esta libertad Hay una sola manera No le convino Entrar Parece No sé Mira Mira Te voy a dar A ti Mira Mira Aunque hoy es un día Que yo quisiera Dar pruebas A él Mira Me gustaría A ver Mira Coño ¡Hermano! ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo tú estás? ¿Qué pasó hermano? Que estoy dando Tremendo perro chucho Porque te escribo Y lo que hace Bloquearme Mi consorte Sí ¿Y qué tipo de chucho Tú me estás dando Mi consorte? Es de siempre ¿Cuál es tu chucho Que yo no te conozco? Dime algo ¿Cuál es tu chucho Que yo no te conozco? Porque yo no entro En chucho Ni entro en nada Eso Explícame Para ver Que tú no te conozco No mi hermano No Yo no te conozco ¿De dónde yo te conozco? Explícame No es que he bajado mucho de peso Loco ¿Tú no conoces a Limpio? ¿Ha bajado de peso? ¿El de allá ¿El de California? Yo no soy de California Yo soy de Tersa ¿Tú no conoces a Limpio? Tersa Mi hermano Si usted es el mismo Que estaba con Con Armando Con Armando Domínguez Coño Ya, ya, ya ¿Y qué tengo que saber De eso mi hermano? Dígame usted para saberlo No, yo lo que te estoy Yo lo que te estoy Mi pregunta sería Para usted mi hermano ¿En qué posición usted está Con la patria? Es la primera que yo le hago Bueno, yo no sé Pero analiza y piensa Cuando yo me he gastado Más de 10 mil dólares Tirando para adelante Por gusto Que no se ha hecho nada Con mi dinero Lo único que han hecho Estafarme La última que me ha estafado Fue morir ahora Que le presté De presté mil cañas Y todavía estoy esperando Hace dos años Que me los paguen Es decir Analiza y piensa Todo lo que he hecho yo Por la patria Y por gusto y para nada Y yo lo que te digo Es que te veo hace años Dando la misma muela Dando la misma muela Haciendo no sé qué ejército Se nos metió El capitán J. Martín Que me metió Dos hombres presos en Cuba Que mandé a matar A dos hombres Que supuestamente Habían violado A Aníbal Casarcero Y resumida Que Aníbal Casarcero Está repartiendo Javita Con La hija de Maseo Hermano Ven acá Yo tengo una pregunta Ahora ¿Tú vas a dividirla A destruirla aquí O tú verdaderamente Que eres un patriota? No, yo te estoy diciendo Las verdades Hermano Mira, yo te hablo claro Yo estoy aquí Para unir gente Mi hermano Viste Yo no quiero saber De nada Tú estás para unir gente No para unir verdades ¿Verdades? ¿De qué? ¿De qué tú me vas a hablar? ¿De qué chisme? Eso de aquí No nos interesa Eso A mí me interesa A mí me interesa Mira, a mí me interesa Déjame explicar Mira Tú quedes Mira, tú vas a para acá Y nosotros Para irnos a pelear Para Cuba No pregunte mucho más Para unirnos ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay tantos chivatones? Mira, ¿desde cuándo? Mira, ¿desde cuándo hay tantos chivatones? No, no Mira para acá ¿Desde cuándo hay tantos traidores chivatones? Y doble morales Y gente que hacen malas cosas en la lucha Como que roban dinero Como que entran en descaro Como que desacreditan Todas esas cosas ¿No ves? Así como yo te digo Y entonces Eso es una de las cosas que pasan Que no se logra Un avance más Pero te digo una cosa Al final La libertad de Cuba Va a llegar Y cada Y cada traidor Y cada traidor va a pagar Exactamente Por supuesto Las acciones hablarán Las acciones Las acciones van a hablar Yo estoy de acuerdo 100% En eso que tú estás diciendo 100% Bueno, mi hermano Déjame hacerte una pregunta Ya que estás aquí Mira Yo te quiero hacer una pregunta Ahora que tú estás aquí Porque ya no sé quién eres tú Tú saliste una vez Con el noticiero Con nosotros Tal vez no te conozco No, nada que ver con ustedes Por favor Yo salí del noticiero Aparte Independiente Claro Claro que sí Así mismo es Pero mira, mi hermano Tú sabes que yo tuve una situación Mira, son cosas Que yo no voy a hablar Mi hermano Todo esto lleva A lo malo A ustedes Le pregunté por personas Porque mira Si estamos en una lucha Mira Esta parte es la que yo no comprendo Ni entiendo Si estamos en una lucha Todos juntos ¿Verdad? Y tú vienes y me preguntas Alipio Ven acá Que tú me puedes decir De Armando Yo sé que tú estás en la lucha Y yo te voy a hablar Con la verdad De Armando Te puedo decir Esto, esto, esto Y esto Cosa que ustedes Yo los llamé A preguntarle Por personas Y me dijeron Tipo Cuba No, yo no Yo los chismibretes 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 Mira, J. Martin ¿Dónde está? Dime Está J. Martin Que tú me dijiste Que tú conocías a J. Martin Tú me dijiste Que tú lo conocías personalmente Y J. Martin Resultó ser un chiva Dime Ven acá Ven acá Mi hermano Tú tienes alguna Evidencia de eso ¿Algún papel largo Que te diga eso? Bueno ¿Dónde está J. Martin? Mi hermano Eso no es mi problema Ni me interesa J. Martin A la parte Está bien Ya te digo Mira Mi problema Es uno solo Y es con la dictadura De los Castro Yo no caigo ni en esto La dictadura De los Castro Te veo Hace rato En la misma historia Mira La lucha La lucha de Cuba Son dos par de verocos Meterse con dos armas Allá adentro Y empezar a tumbar a esa gente El pueblo está listo Hace rato ¿Qué jodas? Eso es lo único Que lleva a eso Tú estás buscando chivas Tú lo que estás buscando Es un grupo de gente Para que cuando tú te montes En cualquier cosa Te estén esperando allá Porque vas a montarte Con una pila de chivatones Porque tú no sabes Quién es quién La lucha es clandestina Móncate en una chalupa Déjate caer en Cuba Métete para adentro Y más allá Eso es lo único que lleva Yo te he oído a ti hablando Hace rato Que quieres jugar Yo te entiendo Yo te entiendo Mi hermano Yo te entiendo Mi hermano Verdaderamente Te entiendo Viste Y es penoso Es lo que yo creo Hermano Es lo que yo creo Porque yo te veo Hace rato Queriendo unir un grupo Hasta ahora Yo he visto Se me han metido a mí Una pila de chivatones Una pila de chivatones Infiltrados Y entonces Tú sigues en la historia De querer hacer un grupo Con la G2 Metí aquí Que mira Todas las cosas Que me pasó a mí Con Daniel Casarcero Ahora le vas a tirar A Daniel Casarcero Le vas a tirar A Daniel Casarcero Ahora A Daniel Casarcero Todo el mundo Todo eso Todo eso Es el problema De ustedes Que ustedes La madre Hermano A mí no me interesa Mi hermano Mira mi hermano Mira mi hermano Mira mi hermano Escucha Si yo te pidiera un favor Mira Yo quisiera que te saliera De la directa Mi hermano De verdad Sácame tú No pero tú mismo Sácate mi hermano Para que tú De des respeto No sé No sé No yo vengo aquí A este chucho Loco No a mí no me puede Que chucho Hermano ¿Cuál es la payada? Yo hablo morronga Por gusto El día entero Hermano Por gusto Llénese los cojones Y va a ese pacú Y es hablar Canta morronga Yo sé Y tú sabes Que yo vivo en Texas Yo vivo aquí en Houston Y camino todos los estados Hermano Mira Estas cosas verdales Mira En el teléfono No sirve Hablando morronga Ya Eso es lo que tú querías Al final Eso es lo que tú querías Eso es lo que tú quieres Al final Salte tú mismo Mira caballero De esto es lo que estamos hablando Todo lo que estamos hablando Nosotros es esto Asimismo ¿Qué energía más mala? ¿Qué tipo de cubano más raro hay aquí? Dios mío Es duro para llevar esta lucha Duro con tanta gente Hace de que son Vite que No Mi hermano Dios mío Mi hermano Que Dios nos bendiga Y que nos ilumine el camino Que es lo que no hace falta A nosotros Sinceramente Ahora no encuentro Cómo sacarla Chau 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 No me sale el loco este de aquí ahora No sé ni para qué Tipo que no tiene ni siquiera Ni respeto Y que chucho Chucho como si yo fuera un juguetón Yo nunca ni he hablado contigo compadre De ese más respeto con la edad que tiene Pero estamos por teléfono Esto por aquí no cuadra Esto es cosa de Ya tú sabes La realidad es lo que hace falta La realidad supera a los otros Que ahí hasta donde no llegamos No lo puedo sacar Hace locura mi hermano Mi hermano mira Me oye ahí Me están oyendo ahí mis hermanos Ay no Ya De esto hablo yo Hace de tantos traidores Hace de tanta gente Que no valen nada Dios mío hermano A ver si puedo entrar a este hombre Para que saque este Ya los saco aquí ya Mira no me salía Para afuera Te llamé para que sacara Para que sacara Ya pude sacarla Ahí sale Al lado El billón de ella Coño mi hermano Mira yo está con nosotros Mi hermano Que duro es esto Mi hermano Te llamé solamente Para que ayudaste a sacar Así hacía falta Dale para adelante Mi hermano Bendiciones mi hermano Mira bendiciones Ahí le voy a dar chance A alguien entonces Porque Estoy manejando Dale Yo estoy Dale Gracias mi hermano Dale Yo sé dónde es esto Ya este Ninguna rata Este se me cuela Ya cuando no es boom Van para afuera volando Mira Para afuera volando En tres segundos Pero me quedé aturdido Y confiado Y cuerdan Dime que bola Dale mi hermano Y a usted Aquí yo estoy A favor del gobierno De Fidel Yo estoy A favor del comunismo En Cuba Yo apoyo mucho A Fidel Castro Si a ti no te vas a entrar A Cuba Es por una razón ¿Me entiendes? Pero Fidel está Fidel está muerto Mi hermano No A mí me apoyen Yo agradezco mucho Lo que hizo Fidel Hizo cosas malas Hizo cosas malas Pero que hizo Fidel Pero No no Pero coño Vamos a hablar Mira tú estás hablando Ahora Yo te voy a decir Porque tú me estás Fidel con respeto Y yo verdaderamente Ya que estamos Haciendo esto Fidel ¿Qué hizo Fidel? Mi pregunta para ti Sería la primera Yo vivo aquí en Cuba Yo estoy en Cuba Ahora mismo No muéstrame Yo estoy en Cuba Muéstrame Comprueba La hipocresía Y la mentira Es parte Es parte del gobierno Y la mafia Los cachos Mira El wifi aquí No me sale bien Pero voy a ver Si puedo enseñarte No No Muéstrame para afuera Que es wifi Muéstrame para eso Ya eso no es Cuba Mira Usted es un mentiroso Eso no es Cuba Esta es mi casa En Cuba Chico Coño Compadre Qué matador Tú eres Mi hermano Dios mío Mira te voy a enseñar A la calle Te voy a enseñar A la calle Ya Dale 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 mi hermano Dale Yo soy hijo de Fidel Chicos Mira el Mercedes Nuevo paquete Que tengo aquí parqueado Eso es el Yuma Papi Es el Yuma Pero ven acá Mi hermano Ven acá Yo te voy a contar La cabeza No importa Yo sé Pero ahora yo te pregunto Quédate aquí conmigo No te vayas Quédate aquí Dime algo mi hermano Esa base tuya El concepto ese tuyo Cómo tú lo has podido Yo soy americano Chico Yo es lo que te estoy dando cuero Pero cómo tú le das cuero A las cosas patrióticas Mi hermano Yo no sé ni de qué Tú estás hablando Yo entré ahora Yo entré ahora ahí A ver discutiendo Ya mi hermano Bendiciones Bendiciones Dale cuídate El día El día Mira mi hermano Pide por los hermanos Hay cosas buenas Hay cosas buenas que hizo Fide y cosas malas Yo llamé Yo llamé Al otro día Yo llamé a Cuba A la embajada ¿Verdad? A pedir un permiso Entrar con bote Porque los americanos Los dejan entrar con bote Por La Habana Los amigos míos fueron ¿Verdad? Y me mandaron Así mismo Le doy a alguien ahí A hacer el día más raro Mis hermanos Bendiciones Mira Que yo nos bendiga A todo el mundo A hacer el que nos bendiga A hacer el que nos ayude A poder llegar a Cuba A poder llegar A poder doblar A la libertad De todos los que están sufriendo En Cuba De toda la injusticia Mi gente De todo lo que estamos Viviendo De esta indolencia Vite Tú puedes ver La indolencia De las personas Que no No le interesa Nada en Cuba No le interesa Tremenda locura Mi hermano Voy a ver Si hay Tremenda locura Mi hermano Sinceramente Mi hermano Tremenda locura Mi hermano Yo le voy a ver Leo Leo Mi hermano Te estoy tratando De entrar Por alguna razón Viste No No pude Mi hermano Me dice que Close Mira ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Para que entre ¿Me oyes? ¿Cómo te está mi hermano? Saludos ¿Me oyes? Lo oigo perfectamente A mi hermano Dígame Dígame Solamente Porque podríamos Voy a hablar Médicos Estoy manejando Es la primera vez Que entro Tu directa Y te voy a apoyar 100% En todo lo que has dicho Esto es lo puta Necesitan candela Pinga para toda esa gente Pinga Pinga para toda esa gente Quema Todos los centrales Los dos centrales Que están trabajando Quema Lo también ¿Me entiende? Todo Para decir El pueblo Pinga Y se despierta ¿Me entiende? Para decir Despierta Alguna vez Porque lo están matando Poco a poco No hace falta Que lo están matando A base de miseria No tienen comida No tienen ni pinga La cola del pollo No sé qué cosa Entonces te venden Los combos En 1500 1300 pesos Un paquete de pollo Pinga ese Dos libras ¿Me entiende lo que te digo? Y la gente sigue Haciendo la cola Y fajándose Porque todos los guapos Esos Que hay Pingueros ¿Me entiende? Fajados con la gente Los mismos agentes El pueblo ¿Eh? Por matarse Por una cola El pollo Y siguen aguantando Y siguen aguantando ¿Eh? Y esta gente Van a hacer Lo que tú dices Psicológicamente Lo están tratando Lo están tratando Porque yo salí En el año En el año Yo vivo aquí En Estados Unidos Más que nueve años Diez años Ya soy ciudadano americano Y le agradezco A este país mucho Porque soy una persona Que estoy enferma Incapaz Y tengo Estoy en ¿Cómo se llama? En Un deshabilidad ¿Me entiende? Pero he trabajado Toda mi vida En Europa En Europa El tiempo que he de aquí Lo trabajé también Y por cuestiones de la vida Bueno, ok Me pasó Y me dice ciudadano americano Y estoy agradecido A todo el tratamiento médico Que han dado en este país ¿Me entiende? Seguro que sí Y a todo Y como mismo tú dices Por este país Y como dice Belén En España Por este país Mato ¿Me entiende? Que no lo digo Puta eso Que vienen aquí A ser directa Como Roberto Cabreja Que es un cingado Maltratador ¿Eh? No sé si tú los conoces Lo has oído hablar O lo has visto A las directas A él Que yo siempre le caigo arriba Más o menos Mi hermano Yo lo que trato aquí De hacer un llamado A la Unión A ver si me puedo Entrar a plomazo Con ellos Viste Ese es mi sueño Exactamente Y entonces Aparece escondido Siempre por Por California Y vive del cingado gobierno Porque tú sabes Que en este país Cuando usted tiene Más de cinco chamas Y él tiene cinco chamas Con una tailandesa Que le cae hasta golpe Y la maltrata ¿Eh? Te dan Te dan Te dan al gobierno Una ayuda rapidísimo Y él dice Que todavía paga Dos mil pesos y pico De alquiler Hijo La gran puta Y trabaja en la mierda Este Por el dinero Que le dieran Para limpiar Para lavar dinero Toda esa gente Me entiendo Lo que te digo Para lavar dinero Le mandan dinero Ahí Y este Y con esos dinero Se va para Cuba Como se metió Ahora quince días Pasando En Cuba Haciendo un especulador Y lo que pasó Y lo que pasó Un hambre de pinga Porque me da pena Hasta por su madre Que la puso ahí En un video A comer ¿Eh? Y parecía que la viejita Hacía 50 años Que no comía caliente Con eso te lo digo Que Dios te bendiga Igualmente 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 Maestro Buenas tardes Buenas tardes mi hermanazo Buenas tardes Bendiciones por cada una De sus palabras todos los días Como sale usted A mover A crear unión A tratar de que seamos más unidos Eso es lo más importante Que sintamos la sangre Que nos corre por las venas Que sintamos Todo lo que hemos pasado Desde 62 años acá Que ya es demasiada humillación Siempre lo digo Demasiada imaginación entre nosotros mismos Pero sabe cuándo va Sabe cuándo va a cambiar Mucho más Cuba Cuando todo lo que está pasando Les toque de cerca a todos los que defienden aquello A todos los que defienden aquello Cuando les toque de cerca Que le maten un ser querido Es cuando van cada día a unirse más En nuestra plegaria En nuestras oraciones En todo lo que llevamos día tras día Luchando Porque Porque nuestra Tierra que nos vio nacer Nos vio crecer Sea libre de una vez y por todas ¿Me entiendes? Y es duro Es duro y duele que todavía hayan personas Que tengan opinión Y que a favor de aquel sistema Mira lo que está pasando ahora Marco Rubio ¿Viste lo que está pasando ahora? Marco Rubio Metió para el FIA A puentes de amor Porque no es justo De que ese hombre Se manifieste aquí Y ahora mismo Este por matanza ¿Ves? Así mismo Bendiciones Eso es lo que hacía falta Muchísimas faltas Gente claria Como esos hijos de puta Tienen que irse de aquí Barrer esta mierda Barrer de mierda Esta nación Que nos ha dado Nos abrió las puertas Nos apoyó Nos ayudó Nos educó Nos dio todo Un techo Un abrigo Y hoy la traicionan Mi hermano Por eso En Estados Unidos Mira Yo le quiero decir algo Ya que tocaste el tema Tú sabes lo que yo tengo En mi corazón Veintiocho años aquí Todos mis años Para agotarse Mi patriotismo Por esta nación Y mi agradecimiento Cada día Lo he demostrado Todos los amigos míos Los blancos Estos saben que yo mato Por América Que muero por este país Y los aprecio Y los miro Desde mi corazón Porque me cambió mi vida Y entonces Hay una realidad Mucha manipulación aquí Comunista Directa Directa De la mafia De los Castro Tú la puedes ver Y han podrido Miami Han podrido Miami Mi hermano Tú puedes ver La debilidad En este exilio Que es increíble Porque todo está penetrado Porque todo lo manipulan A su manera Porque cogieron Y han comprado Todos estos negocios Y tienen todo esto Porque como se mueve El interés en América Es una realidad Pero se mueve De aquí para abajo Fíjate Lo que tú coges Ahora mismo Y sales De Orlando para arriba Tú no puedes manipular Las cosas Tú te podrás esconder En un lugar En no sé En Georgia Pero el americano Vive libre Y ama a su nación Mira Yo le voy a contar Yo te voy a contar Una anécdota Que me pasó Hace dos meses A mí Un mes y pico Dos meses Yo estaba trabajando Y donde yo estaba trabajando Habían dos o tres cubanos Cubanos De sectores médicos De sectores médicos De Venezuela Para acá Que estoy hablando Y ese grupito cubano De muchachones Tendrán treinta y pico años Treinta y dos Treinta y cuatro años Me fui a tirar Para apoyar Una revista Que hay aquí Una revista De un cubano Que es Emprendedor Una revista Que se llama Yo estoy en Kentucky Hace veinticinco años Viviendo aquí en Kentucky Aquí en Kentucky Hay más de treinta y cinco mil cubanos Ahora mismo Sí Hay una comunidad El segundo El segundo Florida Está aquí en Kentucky Eso mucha gente Lo saben ya Muchos cubanos Están viniendo para acá Porque aquí hay prosperidad Muchas fuentes de trabajo Muchas puertas abiertas Tú me entiendes Pero cuando Me fui a tirar Una foto Una surfing Para apoyar A la revista esa Que es de un cubano Que es Anticomunista 150% Y es el que organiza Que tiene Este cubano Que te hablo No sé si tú Hayas escuchado Hablar de la revista El Kentubano Este Kentubano Ya es famosísima La revista Porque Ahí él ilustra Todas las efemérides De Cuba Con respecto A la libertad de Cuba Y muchas cosas Y cuando me fui a tirar A la Murphy La surfing Con los muchachones Esto ¿Sabes qué me dijo uno? No, no Mi hermano Ven acá Pero esa foto No habrá compromiso Con esa foto Porque yo soy Yo estoy esperando Reunificación familiar Y tú sabes Uno ¿De qué estamos hablando? Si tú estás en un país libre Mi hermano ¿Cuál es el miedo? Así mismo Todavía viven con ellos allá Porque trabajan con ellos Mi hermano Pero hasta que no barramos Con esa lacra Como hago yo Aquí en Kentucky Aquí nadie me puede decir Nada de comunismo Porque lo mando No le falto el respeto A ninguna madre Porque para mí Todas las madres son santas Pero me cago en ellos 50 veces ¿Me entiendes? Y así Y así es todo Aquí estamos Aquí en Miami Estamos casi Un municipio de La Habana Aunque parezca mentira Mi hermano Así mismo Ahí lo puedes ver Ahí lo entiendo Aquello viene Tú dices Entre cosas Un video que estás viendo De Cuba Que esa es la cara De la dictadura Y tú veías Aquello lleno Pero era una plaga De cubanos Como una miseria Por un pasaje a Cuba Se mataba uno Y tú dices Dios mío Esta es la misma gente Que un día vino Aquí hace No hay moral No hay dignidad Estamos llenos de plagas Y hasta que no tengamos Los cojones Los cojones Así Hablando a los cubanos A los Que no tengamos los cojones De denunciar Toda esa gente Que sepan Que están infiltradas Que son claras Que están vivientes Aquí entre nosotros Denunciarlos a la FBI Ahí han puesto Los teléfonos Y todo Para denunciarlos Ahí está mi hermano Ese es el camino Ese es el camino Porque si tú pierdes la cabeza Como estas ratas Que tú sabes Que pasa Te la fabrican Como conmigo mismo Que ellos tratan No, no, no Yo no te voy a enfrentar Porque tú me vas A provocar Para que yo Pierda los metales Y te vaya para arriba Y después me echen la policía Y me hagas un caso Porque yo sé Que es lo que quieren ellos Yo te voy a dejar Los pedales también Y te voy a poner Esa gente Están aquí Están recibiendo Ayudas federales Ayudas estatales Ayudas Violando todo Van a las iglesias A buscar comida Trabajan Se la pasan Haciendo Live en vivo Disfrutando de una piscina Aquí Y están defendiendo Acá y allá ¿Entiendes? Entonces Vete para el carajo De aquí, chicos Te vas para el carajo Así lo dijo Tron ¿Estás acuerdas Cuando Tron dijo eso? Dijo Si no estás de acuerdo Con este país Si no te gusta Arranca que la puesta Está abierta Esto es Fuego Y que el tren No puede parar Porque el tren Va sin parada Es preso Es preso Ahí está Qué bueno De Oriente Hasta Occidente Papi De Oriente Hasta Occidente Esto es sin parada Duro y fuego A la libertad A la libertad Que vamos a lograrla Los cubanos Y a los clandestinos Tenemos que apoyarlo A los clandestinos Hay que apoyarlo 100% Mi hermano 100% Te quiero mucho Mi hermano Igualmente Mi hermano Déjame ver Mi hermanito Que está aquí Leo Que quería entrar Bueno mira Mi hermano Un hermano Que está con nosotros También Que me gustaría Esto es bueno Para que la energía Suba La energía buena Este es el hermano Que está en el El gran hermano Mira Mi hermanazo Cubano De los buenos Dígame Harto Mi hermano Un abrazo fuerte Ante todo Mi hermano Saludos A todos Los muchachones Que están En el grupo Como está Willy Un gusto En saludarte Igualmente Mi hermano Igualmente Fajado Aquí Contra los comunistas ¿Sabes cómo es eso? Bien Ahí estaba Viendo La camiseta Con el Esculope Con Con el Lobo Bien Bien Tienes que darle Permiso a todo el mundo Que sea una camiseta Esa Seguro Mi hermano Esto es libre Para todos Mi hermano Si Lo que yo quiero Es unirnos Unificarnos Yo no aguanto Nada Mira Alguien me llamó Que si no Que si para Youtube Pon lo que tú quieras En Youtube En cualquier lado Yo le pido a Dios Nada más una sola cosa Y es unificar a los cubanos Para lograr la libertad Para pelear con ellos Yo no quiero ningún beneficio Ni de Youtube Ni de aquí Ni de allá Ni de nada De ninguna red Yo no quiero nada Dios lo sabe Hermano Yo quiero Tú me conoces Por año Tú me ayudaste Con el lobo mío Mi hermano Tú sabes Cuál es mi sentimiento Sobre esto Porque yo sigo Un guerrero Toda mi vida Y yo lo mío Me lo busco yo Pero ahora Yo miro Por Cuba Por mis hermanos Y sea una cosa Hay que enfrentar A los dictadores Ellos necesitan Que nosotros Que nosotros le demos De la medicina Pero que pasa Hay mucha baja moral Aquí mi hermano Demasiado De traidores Mi hermano A veces A veces te va a Descúlpa que te interrumpa Entré un minuto Casi porque Ya mismo Empiezan a llegar Mis alumnos Y un abracito Mi hermano Te quiero Aprovechar No nos animemos Señores No nos dejemos Desanimar En una guerra Es así Y en una lucha Constante Contra una dictadura Que lleva tantos años Es así Va a entrar gente Que va a tratar De desanimarnos Gente que ellos mismos Van a usar Para dividir Para dividir Conceptos Diferentes cosas Yo creo Que lo que debemos Es Cada cual Desde el lugar Donde esté Hacer algo Hacer algo Y sin parar Para que el tren Ahí es donde el tren No se va a detener Cuando ignoremos A ese tipo de gente Y cuando luchemos Porque A pesar de que la gente Esté matándose en Cuba Como decía Un expositor Se esté matando en Cuba En la cola Estén haciendo cola El 90% De la población cubana Están descontentos Con el gobierno Y eso es De temer Para el mismo Desgobierno cubano Bien Porque ese 10% Ese 10% Es el único Que se mete A estar defendiendo Y estar hablando Bobería Y estar desacreditando A los demás Ese 10% Hay que ignorarlo Porque Si Como decía Si nos ponemos A lanzarle piedra A todos los perros Que salen en el camino Nunca vamos a llegar A los objetivos Dejemos a esos perros Dejemos a esos perros Y mostremos la evidencia Nada más Hasta ahí voy a hablar Willy Ya tú sabes Cómo es la cosa Así que Te quiero Mi hermano Un abrazo Gracias por cooperar Y ayudar Un abrazo Para toda esa gente Ahí que está Y los que estamos unidos Y los que no están Y los que se van a unir También Así que Adelante Este tren No se detiene Viva Cuba Libre Pate y viva 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 Bueno 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 Leo Mi hermano Me hace falta Que Dios quiera Que entres Ahí está Ahora si pudiste Mi hermano Mi hermano Me escucha Me escucha bien Ahí 100% Habla Habla usted Mi hermano No sé por qué No podía entrar A la directa Mi hermanito Oye nada Willy Esto Eso que pasó Ahora Con los Con los que entraron Ahora Solo te da Solo te da Demostrar una cosa Mi hermano Que el llamado Está llegando lejos Oíste Y por eso Están invadiendo Por eso Están invadiendo La red Así mismo Porque temen Porque temen Y saben Que Que Nosotros Vamos a ser Consecuentes Con lo que Realmente Tenemos que ser Y vamos a unirnos Para sacarlo Y por eso Están viniendo Así mi hermano Por eso A desacreditar Y a poner conflictos Para crear dudas ¿Me entiendes? Eso es bueno Mi hermanito Eso es buenísimo Eso es muy bueno Que sigan entrando Y que sigan hablando Eso es bueno ¿Me entiendes? Así mismo Eso es que Está llegando el sentimiento Mi hermano Y que la voz Está llegando Bueno Me bloquearon El teléfono Me tenían Todo esto aquí No podía Mi hermano No podía No podía Entrar No, no, no No te van a Te van a Pero nada Mi hermanito Después es con la fe De Dios Para arriba Y con la voluntad De los cubanos Que verdaderamente Queremos una patria libre También para arriba Esos son la minoría Como dijo el hermano Que salió ahora Es la minoría Y es la minoría Que después se va a sumar ¿Me entiendes? Es así Y como dijo la hermanita Los otros días Que también salió en tu directa Que esto es para el cubano Que me escucha Tú sabes Que esta lucha Es justa Es legítima Porque es la libertad De nosotros El cubano ¿Me entiendes? La necesaria Y es el llamado Al cubano verdadero Y el cubano Que no escucha ese llamado Que sea el desentendido Es un cobarde Mi hermano Es un cobarde Porque está viendo Como pisotean Su tierra Su gente Y no quiere hacer nada Entonces tú eres un cubarde Mi hermano Ya Porque es el llamado Que te toca ¿Me entiendes? Es el llamado A la lucha por Cuba Y tú no puedes decir que no Porque esa es tu patria Bro Así me Y entonces nada Mi hermanito Eso 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 es bueno Que salgan toda esa gente Hablando Y que salgan diciendo Eso es muy bueno Bro ¿Me entiendes? Yo Con la vez que entro a tu directa Nunca había visto Un tipo de conflicto Así Pero Pero ya estamos avanzando Estamos avanzando A mi me gustó Si yo hasta estaba viendo Y decía Coño que bien Me gusta eso Y que si Claro mi hermano Porque eso es que está llegando Y por eso Que es el militar Porque ellos saben Ellos saben Que no se está jugando Ellos saben Que hay cubanos Que no lo quieren ver Que están en su teteo De su carro Sus prendas Y su vida Aquí Que no le importa nada Pero hay muchos que no Mi hermano Hay muchos que si lo sienten Y se van a unir Y ahí Y ahí Y ahí Entonces vamos a verla Como tocamos Ahí que cogerla ¿Me entiendes? Ahí está 20, 30 100, 200 No importa si en Cuba Hay como 11 10 millones Que tampoco están con ellos Ahí está ¿Me entiendes? Para Dios carajo Horacio Por dando la fuerza No hace falta Vamos a ver quién mata primero Ahí está Porque no hay de otra Mi hermanito Y hay todas esas claras Olvídate de eso Mi hermano Es con la Tú sabes Con el espíritu parrillo Olvídate de esa gente Eso es bueno Eso es bueno Que sacan Y que hablen Y ahí que debatan Que saquen Que saquen todo eso Que tienen Toda la cochina Esa que tienen Que verdaderamente No los entiendo Porque ¿Me entiendes? Así es Muy bien No los entiendo Mi hermano Porque si tú estás viendo El sufrir del pueblo Coño Tú tienes que ponerte al lado Si tú lo que estás haciendo Es convocando A la unión Entonces estamos 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 en el mismo camino O sea Tu enemigo Es mi enemigo Entonces No entiendo Son traidores 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 Mi hermano Traidores Eso es mentira Ellos están con el gobierno Son traidores Eso lo sabe a todo el mundo Mi hermano Eso lo sabe a todo el mundo Willy Es una rata Con el otro que salió a hablarme Es una rata Aquí hay un CR Aquí Eso lo sabe a todo el mundo ¿Qué sentido tiene tirarme a mí Si yo lo que estoy tratando Es unir a mi gente Para poder luchar nosotros Por la justicia de Cuba Por la libertad Con los hermanos De llevarle lo que ellos necesitan Que no tienen en las manos Para lograrlo No sé ¿De qué le voy a hablar Así es mi hermanito Y van a salir saliendo De la cueva Van a salir saliendo Las claridades Adentro de sus destinos Nosotros vamos a seguir Más fuerte que nunca Como estamos ahora unidos Y vamos a barrer con ellos Y vamos a decirle Las cuatro verdades en la cara Y me limité Porque no Vaya para qué Mi hermano Esto es cuestión de inteligencia ¿Me entiendes? Los problemas aquí son de tiempo Y las cosas se hacen bien ¿Me entiendes? Para que salgan bien Entonces no es cuando tú quieras Es cuando toca Ahí está mi hermano Es cuando toque Cuando toque Ahí tú vas a ver Si toca o no toca Ahí entonces vamos a ver Es así Que saca y que diga Mi hermano Nosotros seguimos aquí Haciéndonos más fuerte Cada día más Olvídate de eso Y va a llegar el momento En que ya seamos Lo que necesitamos Así mismo es mi hermanito Ya mi hermanito Ese era coño El mensajito Un abrazo Nos vemos Nos vemos hoy Cubanos que están Que están en esto Mi hermano Esto es necesario Esto es necesario O vamos a dejar Que Cuba ya No sé Que esa gente Hagan lo que quieran Y nosotros aquí Serán unos perros De ellos Y no mi hermano No es así No tiene por qué ser así Nosotros podemos cambiar La historia Entre todo el mundo Juntos lo podemos hacer ¿Me entiendes? Estás en lo correcto Mi hermano Claro que sí Claro que sí Es lo correcto Y es lo que nos toca Nos toca mi hermano Y no hay orgullo Y no hay orgullo más grande En esta vida Que formar parte de algo Ha sido un cambio En Cuba Verdadero ¿Me entiendes? De quitarnos Todo ese miedo Y todo ese odio Pero con ellos Con los que verdaderamente Nos enseñaron odiarle En su momento ¿Me entiendes? Verdaderamente Yo creo que ese va a ser El día más feliz de mi vida Te lo juro Verdad Por lo más grande que existe Y es mío Te lo juro mi hermano El más feliz de mi vida Va a ser eso Contra todo esta doble moral Sí brother Porque me voy a sentir libre Vaya aunque Aunque me muera En el intento Pero te lo juro mi hermano Que vaya ¿Para qué decirte? Yo sé que sí Mi hermano Un abrazo fuerte León Un abrazo Mi hermanito Nos vemos Nos vemos en la noche Seguro Y patria y libertad Ahí está Ese Hermanito De los buenos Coño Que bueno Con buenas bendiciones Mira mis hermanos Para Cerrar con una realidad Hablaba con un hermano hoy Que me dice Willy No te dejes engañar Mucho de esta gente Y ahí me puso como ejemplo El lazo Carlos lazo Y otros más Supuestamente Mira como te digo Supuestamente Me dice Willy Son débiles Inmorales Van a Cuba Acostarse con muchachitas Van a Cuba Hacer la inmoralidad De las que no pueden hacer Aquí en Estados Unidos Y ahí Esa mafia Como sabe eso de ellos Los graba Y con ese tipo de grabación Los mantiene chantajeados Como monigote Como el otro Que no va a hablar su nombre Que igual está apoyándole el otro Los tienen con niños Acostándose con niños Acostándose con niñas Willy Y le dice Si tú no vas el paso este Y no eres el perro De nosotros allá Te vamos a reventar Como sacaron al mundo Matiéndase una cosa Me dijo el socio también Hablando entre eso Un consolador aquí allá Y así Esa es La dictadura mafiosa Que nosotros tenemos Que enfrentar Gente que no tiene Escrúpulo Que no tiene pudor Que no tiene sentimiento Y ahí Es donde nosotros Tenemos que Partir la naranja Llamar a los cubanos Que tengan verdadera dignidad Y que tengan el sentir En el corazón Por su patria Por su gente Separando Este tipo de personas Que siempre van a estar En contra Como salió aquel No Yo soy de 13 He bajado Hermano Yo no sé Que Dios lo bendiga Que lo bendiga Y lo proteja De tanta asquerosidad Y oscuridad Que tiene en su villa Que usted lo que da Es vergüenza Yo no conozco patriotas así Pero bueno Como digo Cada uno tiene su manera De ser Porque venir aquí A criticarla Hablar de aquella Que sí ¿Qué tipo de interés Tiene uno De oír esas cosas Si nosotros Lo que estamos llamando aquí Es bendiciones Para los candestinos Que sigan quemando cubos Que es lo que a ellos No les gusta la candela Que eso es lo que los destruye A ellos Y bendición a todo hermano Que me pueda llamar A unirse Por la patria Para poder lograr nosotros Confrontamiento Que hace falta Que sí es posible Que como les digo La prueba está aquí Si tú me vas a decir Que no es posible Ya sea una cosa Tú eres otro traidor más Como salió el hermano ahí Claramente Que dice Estoy jugando ¿Qué es? Yo apoyo a Fidel Así está lleno esto De gente que jugando Apoyan a Fidel De gente que jugando Apoyan la dictadura De gente que por conveniencia Viven De los beneficios Porque ellos no son Los que sufren Y pasan hambre O sea que tú tienes Que vivir ese mundo Oscuro, triste Y doloroso Para que de tu conciencia Se levante El espíritu de lucha Y te pongas En esta posición Y yo me he dado cuenta Que la mayoría De los hermanos Que hoy están conmigo Han sido personas Que han vivido Experiencias Difíciles en Cuba Que han tenido Que acercarse En Cuba Injustamente Que han tenido Que vivir muertos En su familia Que han tenido Que vivir Todas estas cosas Para poder tener La conciencia Verdadera Clara Y saber que Hay que pelear Contra la dictadura Que son asesinos Y es una mafia Que de verdad No nos da oportunidad Al cubano Y que el cubano Está derroida 63 años Viviendo esto Una división Y una mentira Y un dolor Que es inaguantable Pero muchísimos cubanos Que hacen Cobran beneficio De eso Y se hacen inmunes Al dolor De sus hermanos No les interesa El sufrir De sus hermanos Ni de sus hermanas Ni de su familia Solo les interesa Vivir su momento De gloria Manejar su carro Como él dice He visto un Mercedes Aquí allá Y vivir esa mentira Y eso es lo que Nosotros hoy les digo Que estamos contra eso Mis hermanos Contra la dictadura Y contra sus aliados Mis hermanos De corazón Hoy fue un día Un poco raro Pero con buenas bendiciones Les pido que Nuestro mensaje Sea llevado A cada hombre y mujer Digno cubano Que quiera Pelear por su patria Y unirse en este camino Y antes de que cierre Mi directa Le digo algo A los clandestinos Bendiciones Mis hermanos El camino directo A la libertad Es la confrontación Directa con ellos Y el trabajo clandestino Que arda Cuba en llama Ese es mi mensaje Es el único camino Que nos queda Porque estamos rodeados De traidores El camino más preciso Transparente Y claro Para lograr el desgaste Con ellos Es prender en fuego Cada local Que sea de ellos Es desgastarlo Cada cosa económica Que sea de ellos Ese es el mensaje Verdadero Y el momento Cuando llegue En unificación Meterle plomo Por la boca Hasta reventarlo A cada uno Sin piedad Y pronto Ese muro Va a caer Porque Dios Está con nosotros Y nosotros Vamos a acabar Con el faraón Ese diabólico De los castros Porque sé Que vamos a hacerlo Y el día Y el día de hoy Me demuestra algo Está llegando El dolor De esta unión A los dictadores Y van a hacer Lo que sea Para pararnos Y para desacreditarnos Pero yo le digo Una cosa Si Dios está con nosotros Nada en contra Así que vamos a seguir Para adelante Mis hermanos Con fuerza Con fe Y con muchísima Energía De liberación Que este tren No se detiene Este tren Va hasta el final Un abrazo A todos mis hermanos Y gracias por su tiempo Y todo lo que habla Son cosas de Hermano Mira De entrada Allá Mira Bye bye baby Completamente Mira Para que ni entre más Aquí Patria Libertad Y verdadera vida Para el cubano Real Y eso es lo que yo busco aquí Unidad Y enfoque Y es que critique Que Dios le dé bendiciones Porque le hace mucha falta Un abrazo mis hermanos Y vamos a seguir para adelante Estamos hablando Un abrazo mis hermanos Un abrazo mis hermanos Un abrazo mis hermanos Un abrazo mis hermanos Un abrazo mis hermanos